El Festival de la Velocidad en Woodward, Inglaterra, reúne cada año a los autos clásicos más emblemáticos junto a los vehículos superdeportivos de lujo. El fundador del festival, el Duque de Richmond, invita a pilotos a uno de los eventos más populares del mundo. El Duque recibe en su finca 200.000 visitantes en Woodward, en West Sussex, que se ubica a 100 kilómetros al suroeste de Londres. Rolls-Royce presentó sus cinco autos de lujo, incluyendo la nueva camioneta Cullinan, en uno de los pabellones más atractivos del festival. Este año, el evento cumplió 25 años con carreras de bólidos clásicos y autos superveloces que compiten en la pista de poco más de tres kilómetros. El piloto británico Liam Doran se accidentó en un auto Ford en la misma pista en la que el piloto Bruce McLaren perdió la vida en junio de 1970. Los autos de carreras construidos antes de la Segunda Guerra Mundial compitieron también en esta pista que tiene una colina. A unos pasos, la exposición Estilo y Lujo de Cartier presentó una selección de autos antiguos que datan desde 1899. Entretanto, un hombre se elevó con un motor turbojet que puede alcanzar hasta 3.000 metros de altura. La cereza en el pastel fue el espectáculo aéreo del Grupo Acrobático de la Fuerza Aérea Británica que hicieron piruetas en el aire. El evento, que este año se realizó del 12 al 15 de julio, reunió a los autos más exóticos para los amantes del diseño y la velocidad. Desde Woodward, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, enviada Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!